Un informe de la Comisión de Igualdad de Género de Sudáfrica difundió que al menos 48 mujeres embarazadas y que son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana han sido esterilizadas sin su consentimiento. La práctica se desarrolla, según se sabe hasta ahora, en diversos hospitales de carácter público, reveló la comisión este lunes. Según las denuncias con las que cuenta la entidad, algunas mujeres fueron coaccionadas para firmar los documentos donde se señalaba que aceptaban ser esterilizadas. En algunos casos, a las mujeres se les entregaron los documentos cuando estaban en dolor extremo por el parto y se les comunicó que no recibirían ayuda médica a menos que los firmaran, señaló Tamara Matebula, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Sin embargo, no eran notificadas de las consecuencias que tendría la firma de los papeles y el personal médico les hacía creer que se trataba de un procedimiento estándar. La investigación realizada por la comisión se centró en 15 hospitales del sureste y el centro de Sudáfrica, que es en donde se encuentra la mayoría de las mujeres que denunciaron las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 2002 y 2015.